Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Primero voy a recordar las redes en Facebook Astrología Mediática, en Instagram Arroba Astro Mediática, recordarles que estoy todos los martes a las 22 horas haciendo un vivo, sola o con invitados, trayendo diferentes informaciones, diferentes vertientes informativas para que podamos ir armando nuestro propio rompecabezas. En iVoox, que es la plataforma de audios, estoy como Astrología Mediática, allí tienen una serie de todos los videos, se van a audio y está, digamos, fácil para poder escucharlo mientras alguien está haciendo algo. Luego tenemos, bueno, YouTube. En YouTube lo que les voy a pedir, por favor, es que compartan, pongan me gusta, fundamentalmente el me gusta, porque esa es la forma en que YouTube mira, digamos, determinada cantidad de me gusta, así los hace correr, si no, no los pasa, si no realmente no los pasa. Y entonces, bueno, la información queda limitada a un determinado número de personas y yo creo que estamos manejando muy buena información como para que solo se limite a las personas que han podido escucharlo, nada más de entrada, ¿no? Así que eso sí les agradecería porque realmente es de gran ayuda, es de gran ayuda. Bien, otra cosa, me preguntaron por el libro, el libro físico Ser Más Humano, me pueden escribir a mi WhatsApp, a Telegram o mandarme un mail a sandravercelli.com y allí nos ponemos de acuerdo para ver dónde enviarlo, cómo enviarlo. Lo mismo para quienes están fuera del país, también lo pueden hacer digital, o sea que me escriben también la misma vía, WhatsApp, Telegram o por cualquiera de las plataformas y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Es importante entender que necesitamos empezar a informarnos, empezar a saber dónde estamos parados para poder empezar a contestar preguntas trascendentes y vitales para nuestro futuro. La vida como la conocimos antes no va a ser igual, nunca más va a volver a ser la misma y hoy 26 de noviembre de 2021 quienes viven en Argentina como yo saben lo que estamos pasando, diferentes historias, no voy a hablar de política, no es lo mío hablar de política, pero es cierto que la tengo que ver y la tengo que tantear para ver en base a eso cómo se están manejando determinadas posiciones astrológicas que van marcando un rumbo, después hay que ver si se cumple o no, porque las posiciones son neutrales, quienes vamos a decidir el rumbo somos nosotros. Y si nosotros no nos movemos con poner me gusta, la verdad que no hacemos mucho. Por eso, seguimos calentando silla y seguimos renegando de una historia que tiene que ver con todos nosotros. No hay nadie en este planeta, en este país, que pueda decir que no le corresponde la historia que está viviendo. Ese es un principio kármico. Y el karma también lo tenemos con el país. Así que yo no hablo de nada de eso. Mi información tiene que ver con la formación psicológica, astrológica de un ser humano. Por eso todos los gráficos que yo les paso muestran cómo tenemos que ir realizándonos de acuerdo a la información que manejamos, de acuerdo a la vida que vivimos, la cultura que atravesamos, cómo son nuestros pensamientos, qué clase de relaciones podemos formar, cómo soy respecto de mi alma, mis creencias, mis emociones. Bueno, de todo eso yo les puedo hablar. Del resto hay muchísima gente que lo puede hacer bien, mal, peor, fatal. Eso ya depende de cada uno. Eso depende de lo que impacte en el chakra cardíaco, que es donde tiene que resonar la información, me gusta, no me gusta. Y a partir de ahí cada uno elige. Bien, yo voy a empezar una serie, ahora voy a dar un pequeño pantallazo de qué va a tratarse, que se va a llamar la serie de los cuerpos energéticos, los siete cuerpos energéticos, que son las siete dimensiones energéticas que nosotros trabajamos, consciente o inconscientemente. Trabajar algo consciente implica que estoy despertando, que estoy recordando, estoy volviendo a un carril, a un camino que tiene que ver con encontrarme con mi ser, encontrarme con mi alma, encontrarme con mi esencia, empezar a visualizar una conexión con algo que realmente está muy lejos de nosotros, pero que está siempre interpenetrando todo, que es el espíritu. El alma es una entidad de luz coloreada por una vibración especial de rayo. ¿Qué significa eso? Eso significa, permítanme que les voy a compartir pantalla para hacerlo más claro. Aquí. Oh, no. A ver, volvamos otra vez. A ver, pantalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta. A ver. Ay, por Dios. Tampoco. Un segundo. Ténganme paciencia, por favor. Es la serie de energía, no es la que quiero. Y esta, ¿por qué no es? ¿Por qué no es? Ahí está. Bien. Lo que yo les digo es que nosotros pertenecemos a un cosmos que está totalmente interpenetrado por energía, donde nuestro primer sistema solar, que es el sistema solar conocido, el que nos enseñan siempre, el de la astrología tradicional, mundana, como quieran verla, que va a dar pautas de los, de la conformación de la personalidad física. Sandra es la personalidad física, y eso por analogía, por analogía, está en el primer chakra. Aquí necesito que hagan un ejercicio de imaginación. Este es un ser humano dividido en siete grandes niveles dimensionales. La energía se maneja por dimensión, de acuerdo a cómo vibra, va a ser una vibración alta, o sea, una dimensión alta, o va a ser una vibración baja, una dimensión baja. Esto se divide entre los tres primeros chakras, que son los centros de información energéticos, de donde nosotros extraemos la información, aunque no los veamos. El primer chakra es negativo, el plano físico, donde se genera toda la historia esta que les digo de lo que es el primer sistema solar, físico y material. El segundo es el chakra sexual, que es el chakra emocional negativo, donde se encuentra nuestra dualidad, y esta dualidad se da por qué? Por mercurio. ¿Cuál es la influencia de mercurio? El pensamiento. De acuerdo a lo que pienso, cómo lo pienso, qué tipo de emoción manejo, va a ser una emoción baja, o va a ser una emoción que yo voy a poder sobrepasarla, trascenderla, y que no me afecte tanto. Y el tercer chakra, que es el chakra mental negativo, el chakra del plexo solar, es un chakra muy importante porque tiene muchísimo que ver con la digestión, tiene que ver con la forma en que digiero la experiencia, allí se encuentra ya, de acuerdo a todos los estudios que han hecho con neurociencia y demás, nuestro sistema digestivo, los intestinos tienen neuronas, o sea que nosotros pensamos con los intestinos, y por eso se dice que es el segundo cerebro. Ese cerebro es negativo, negativo porque se encuentra en los tres niveles dimensionales negativos que nosotros tenemos que enfrentar como seres humanos en cada realidad, o sea, en cada vida. Bien, esto a nivel de geometría, porque el pensamiento tenderá a ser geometría, por eso esto es un triángulo y no es un círculo. Bien, este triángulo en los tres primeros niveles trabaja con la forma de un cuadrado, cuadrado, y el cuadrado nosotros sabemos que es una figura que tiene por supuesto su utilidad, pero la energía no puede circular libremente en el cuadrado porque choca, choca con las puntas, no circula. Esa es la personalidad humana, esa es la personalidad humana. Bien, cada uno de estos chakras superiores a partir del cuarto, clarísimamente acuariano, por eso lo tenemos que empezar a ver, a conocer, a saber qué tiene, qué no tiene, qué tiene que ver con nuestra naturaleza humana, es el plano ya semifísico. Y esto alude claramente a la posibilidad de empezar a vibrar desde otro lugar, en esto que se llamaría con ya una mirada de cuarta dimensión, donde el concepto de tiempo y la vivencia en el tiempo, que para nosotros es un gran ordenador de las experiencias, porque si no nuestra mente física, la mente que maneja estos tres chakras inferiores, no sabría cómo acomodarse, por eso necesita un parámetro de tiempo, es desde aquí desde donde nosotros empezamos a sentir el tiempo, no pensar el tiempo, es muy diferente, es muy diferente. A partir de aquí comienza de este cuarto chakra, de este cuarto nivel vibracional, dimensional, es donde empezamos a formar el ser superior, es decir, cuarto, quinto y sexto chakra, son ya lo que se denomina el yo superior. Este yo superior es la conformación del alma, viviendo una experiencia física, en un cuerpo físico y material, que tiene su diferencia, físico y material. Por lo tanto, el séptimo chakra, el chakra coronario, es un chakra muy importante, porque ese chakra, a partir de una lectura energética, es decir, a partir de un resonar con un trabajo interno, positivo, emocional, físico, mental, que es conocimiento y espiritual, este chakra permite la apertura de una puerta, que es la pineal, para que uno pueda conectarse con los cinco chakras restantes. Por eso, en todas las culturas, y además en todas las astrologías, se manejan doce grandes campos, doce grandes planos, doce grandes conceptos de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque el doce alude a esto, alude a los doce centros de información, de los cuales nosotros creemos que solo tenemos siete, no es así, el resto es cuando ya nos unimos, a pesar de estar en cuerpo físico, nos unimos, ¿con qué? Con el cosmos, y comenzamos a ser permeables a la información de lo que es el cosmos y nuestro planeta, el cosmos y los diferentes sistemas solares, porque si yo digo que tenemos siete chakras, y el primer chakra contiene la información del sistema solar que nosotros conocemos, donde está involucrada la Tierra, ahí hay un sol en el centro, por eso es un sistema heliocéntrico, bien, hay seis soles aparte, cada uno, cada uno manejando la información de ese sistema solar, cada uno de estos sistemas cada vez más amplio, cada vez con mayor información, ¿por qué? Porque se supone que la mente, cíclicamente, y de acuerdo a las realidades o vidas que vaya desarrollando, esa mente va a necesitar más información. Por lo tanto, nosotros tenemos en realidad doce chakras, siete chakras físicos, que son los que están detrás, digamos, cerca de la columna, que van a conformar los cuerpos energéticos físicos para la información del alma, y el resto son cada vez más sutiles, es decir, nosotros necesitamos ahora aprender lo que es utilizar la energía. Mientras tanto, nuestra energía es muy densa, muy grosera, muy física, es una energía de golpe, de choque, que demuestra el tipo de mente que manejamos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para los tiempos y los momentos que vienen. Cuanto más me alejo de lo inferior, cuanto más me alejo de lo emocional, básico, instintivo, casi animalesco, cuanto más me alejo de los deseos y las emociones de mayor, de menor velocidad, porque tiene que ver con el pensamiento, de menor velocidad, más tiendo a generar a partir de este cuarto chakra semifísico, la forma de un triángulo, es decir, dentro de este gran triángulo físico se encuentra otro triángulo que va a formar la personalidad que tiene que ver con el alma más la humana, Sandra más su alma. Ahí tengo puesta la voluntad, tengo puesto el amor, tengo puesta la inteligencia. Gran, gran logro para cualquier ser humano, cualquiera tiene que llegar a esos niveles, más tarde, más temprano, de acuerdo a los sucesos que se vayan viviendo, cualquier ser humano tiene que llegar ahí y eso marca un gran hito, una gran impronta, una gran marca en la cultura, en la civilización. nosotros estamos por alejarnos de toda una historia que tiene que ver con la civilización Atlante, con la información de esa civilización que lamentablemente después de 250.000 años fue derribada, diría yo, por ese planeta Nimur, que mal llamado Nibirus, planeta X, 7X o Arcoologos, que lo dejaron escrito los sumerios, posterior a la desaparición de Atlántida, cuando 5.000, 6.000 años antes de Cristo, aparece la civilización sumeria Babilonia, donde ya con sus tablillas empieza a describir este planeta como hogar de seres que vienen hacia aquí, que se conocen como los Anunnakis, ¿por qué? Porque responden al planeta de Anun, ¿bien? A partir de ahí se genera una civilización que va a demarcar una historia determinada y que por supuesto va a empezar a transitar en este planeta mezclándose, generando una raza humana que todavía no está absolutamente delimitada porque todavía tenemos un larguísimo camino hasta llegar a terminar con esta con la civilización planetaria porque esta humanidad no se termina aquí, falta muchísimo tiempo. Cuando nosotros logramos generar la integración de los tres chakras inferiores en estos tres chakras cuarto quinto y sexto ya trabajamos para la esencia este es el séptimo nivel de trabajo el nivel esencial que se genera con la imagen del círculo ahí sí en el círculo todo funciona todo gira hacia la izquierda hacia la derecha tal como gira los chakras tal como giran los chakras nosotros necesitamos entender que somos energía y que como energía necesitamos tener los fundamentos con los que se maneja la energía porque si no la verdad no podemos hablar estamos hablando de algo que si uno profundiza no hay mucho para descubrir entonces lo que lo que necesito hacer es estudiar investigar observar cómo funciona todo porque ese es mi funcionamiento el funcionamiento de cualquier ser humano y especialmente sabiendo ya que a partir de el primero de enero del 2001 con el ingreso virtual a la era de acuario nuestra humanidad empieza a conocer ese segundo sistema solar es el que yo desarrollo que tiene 12 planetas uno de ellos es Nimur y justamente se devela algo se saca algo para que podamos saber cómo trabajarlo porque los cambios que se vienen y lo que vamos a ver como humanidad va a tener que ver con la energía de Nimur que nuevamente aparece después de un ciclo que los científicos los astrónomos traducen como de 10.000 a 12.000 años cosa que sincroniza absolutamente con la experiencia atlante estamos en ese momento estamos en ese tiempo y por lo tanto lo que nosotros vamos a vivir es un recordar todo ese tiempo y a ver cómo estamos después de haber atravesado 12.000 años de cultura 12.000 años de experiencia por eso ahora la era de acuario que tiene que ver con el quinto la quinta vía psicológica o el quinto rayo será la era de la liberación de determinadas formas que ha vivido esta humanidad será la era de empezar a vivir con más liviandad en el sentido de que las emociones no van a ser tan pesadas las emociones no nos van a tirar tanto para abajo a partir del 2025 tal como dejó escrito Alice Bailey se va a exteriorizar la jerarquía que está bajo la vibración rosa que es la vibración del segundo de la segunda vía psicológica que es la visión es decir se va a despertar en algunos seres humanos no en todos cuidado con eso se va a despertar la visión de hacia dónde tenemos que ir ese resonar intuitivo que va a hacer una conjunción con el quinto rayo o vía psicológica para empezar a aprender a liberarnos no es de la noche a la mañana lleva 2100 años para adelante pero siempre está el primer paso y el primer paso lo vamos a dar nosotros nosotros vamos a dejar una plataforma de lanzamiento para que podamos entrar a trabajar desde ese lugar ya muchos seres humanos saben cómo hacerlo otros están recién enterándose despertándose pero lo que necesitamos entender es que nosotros somos energía funcionando aquí tenemos aquí tenemos un ser humano un ser humano con sus cuerpos energéticos físicos recuerden que el alma es un centro de energía vibratoria que se halla dentro de una apariencia física humana esta es la apariencia un ser humano bien pero ahí es donde yo tengo inteligencia en acción es decir todo ese centro informativo que son los chakras esos cuerpos energéticos mal llamados auras esos cuerpos energéticos donde está toda la información que necesitamos develar o exteriorizar o exorcizar de exotérico está en nuestro campo energético no tenemos que ir a buscarlo a ningún otro lado y a partir de ahí es donde se genera o no la resonancia con las otras personas con los otros seres humanos recordar siempre que el alma maneja tres direcciones evolutivas la primera dirección es ser consciente de sí misma o sea los tres primeros los grandes trabajos inferiores de las energías del alma que tienen que ver con los tres chakras inferiores a medida que se van positivizando porque por más que tengan resonancia negativa en la medida en que yo voy positivizando esa comprensión ese entendimiento de qué me pasa qué no me pasa por qué siento esto para qué estoy aquí cuándo voy para allá por qué quiero hacer esto qué pasa con mis relaciones y demás bueno esto se va positivizando y así es como la información del resto de los otros cuerpos de estos tres cuerpos que son los positivos respiran mejor es decir hay una mayor hay un mayor entendimiento emocional con la vida el karma nunca muere el karma hasta ahora hasta que esta humanidad finalmente termine con el karma esta humanidad está en karma yo escucho muchísimos muchísimas personas decir que no hay más karma no es cierto la verdad que no no es cierto si no no tendríamos que estar preparándonos para la llegada de un nimur para la llegada de un planeta que va a traer mucho dolor mucha muerte se va a llevar muchas almas vibratoriamente muy bajas que ya no tienen que estar aquí porque en realidad nunca trabajaron para poder elevar su información y elevarse como seres humanos ser más amorosos ser más comprensivos ser más solidarios todas esas almas de bajísima vibración se van a ir se van a ir y por eso esa es una una de las causas que yo les diría por las cuales el karma sigue funcionando después cuando el alma va atravesando realidad tras realidad todos esos aprendizajes a través de un humano un ser humano que la contiene ella también va generando su propia personalidad empieza a ser consciente de sí misma cuál es su lugar en el cosmos recuerden que yo digo algo que muchos se ríen pero es así que el alma no es Heidi el alma no es hermosa buenita preciosa ponte en manos del alma porque te va a ir bien no no es así Alice Bailey tiene una frase que a mí me parece muy representativa que dice la personalidad Sandra es un reflejo distorsionado de su alma con lo cual mi alma no puede ser muy diferente a mí ay disculpen estoy con un poco de alergia el alma no puede ser muy diferente a mí si yo soy una persona que trafica lo que sea que es aberrante desde donde se mire desde donde se mire ya sea lo que sea yo no puedo tener un alma hermosa Heidi divina que le están esperando para abrir las puertas desde desde una idea de que bien lo que hiciste en esta humanidad como ayudaste muy por el contrario esa alma no puede vibrar en ese etérico y tiene que ir a quedarse en el etérico de este planeta que es un planeta negativo que todavía hay mucho dolor enfermedad hay muerte hay miedo hay angustia todo lo que se va a empezar a acrecentar ¿por qué? por la llegada de Nimud eso lo tenemos que tener muy presentes porque es un planeta que se va a aproximar demasiado a nuestra a nuestra energía planetaria y por lo tanto en resonancia para nosotros que va a generar muchísimas anomalías pero muchísimas anomalías que las vamos a empezar a ver ya con un toque de atención en lo que es el clima así que yo ya les voy dando algunas pautas de cómo tienen que empezar a mirar al cielo y empezar a observar qué es lo que va pasando a medida que esto se vaya complicando en cuanto a todo lo que es el clima el ambiente climático aquello que vamos a ver como unas grandes distorsiones climáticas verdaderas porque también están los que quieren asustarnos tengan cuidado con eso bien ahí podemos estar empezando a darnos cuenta que este planeta se está cercando de todas maneras vamos a tener las informaciones más adelante la segunda faceta que el alma sí o sí necesita aprender a través del ser humano y de todo el trabajo energético en sus cuerpos vida tras vida realidad tras realidad tiene que ver con ser consciente del grupo de almas al que pertenece es decir nosotros llegamos este planeta siendo una esencia esa esencia que esto lo explico en los cursos para que se entienda más fácil atravesamos 12 planetas etéricos están en otro tiempo en otra vibración en otra dimensión no es el sistema solar nuestro que lo podemos medir que sabemos que Saturno hace esto que Urano tarda esto no estos no pero tienen influencia al llegar a este planeta la esencia completa no puede entrar en un cuerpo porque la destruiría la destruiría destruiría el cuerpo y por lo tanto tal como dice aquí se divide la esencia en 156 almas 78 femeninas 78 masculinas con lo cual yo tengo un alma masculina porque sé que soy femenina un alma masculina con la cual viviré realidad tras realidad con la resonancia para poder encontrarme con ella si o si me voy a encontrar esa es la famosa historia de las almas gemelas donde uno va a buscar su otra parte que no significa que sea un cuento de rosas bien esto se explica muchísimo en los cursos pero esas almas empiezan a transitar y por supuesto la resonancia viene desde estos planetas desde los planetas etéricos entonces entran grupos de almas donde se van a encontrar realidad tras realidad vida tras vida cada una con su mapa porque cada alma dibujó todas sus vidas antes de entrar al planeta tierra todas hasta el final donde el mapa el mapa que es lo que medianamente veo yo cuando hago un análisis de los dos mapas el mapa va a indicar por dónde tiene que ir cuál tiene que ser su su vivencia de qué tipo de historia viene qué es lo que puede aportar a este planeta de qué se tiene que cuidar etcétera etcétera todo lo que nosotros vivimos que ahora empezamos a poner un nombre bien eso el alma ya lo sabe cada vez que viene a una realidad el alma sabe que va a desplegar cuerpos energéticos chakras donde va a dejar la historia que Sandra tiene que realizar de su alma en esta vida porque Sandra va a vivir X cantidad de tiempo pero mi alma va a vivir como cualquier alma va a vivir miles y miles de años hasta que se realice hasta que haga muchísimas cosas técnicas que no vienen ahora al caso porque solo quiero que tengamos conciencia de que somos cuerpos energéticos viviendo viviendo permanentemente tomando información de lo que está sucediendo de lo que está pasando y esto quiere decir que todos tenemos las respuestas en nuestro cuerpo en nuestros chakras todos sabemos lo que va a pasar sí porque el alma de entrada lo puso para que estemos todos alertas y atentos para poder empezar a trabajar desde otro lugar y una vez que el alma luego de mucho transitar por el planeta va siendo consciente de sí misma para que está quién es que puede aportar qué es lo que no tiene que hacer su karma cómo lo tiene que trabajar y demás luego entonces el segundo estadio es el estadio donde se reconoce con su grupo hay un grupo de almas de estas siete grandes de estas siete grandes dimensiones cada alma va a responder a un grupo en especial y desde ahí se van a ir conformando los grupos los asramas que son los asramas son aquellos grupos de alma que tienen la misma información prácticamente y que van a trabajar y actuar en pos de esta humanidad de determinado lugar informativo por ejemplo desde el primer chakra desde la información del segundo desde la información del tercero desde la información del sexto como sea pero son siete grandes grupos en este planeta y el karma sigue funcionando fíjense que aquí tengo el símbolo del karma que rodea todas las dimensiones y cuando digo todas las dimensiones estoy diciendo siete sistemas solares bien y el tercer y gran despertar del alma pero gran despertar del alma y gran trabajo que ella tiene que hacer absolutamente su karma porque karma significa haberme separado de la divinidad el alma se separó como esencia en algún momento de la historia cósmica y cayó es lo que se llama un ángel caído bueno ahora tiene que hacer todo su trabajo inverso el camino inverso y poder pararse y enfrentar la conciencia de Dios de que es parte de la divinidad de que está trabajando para un Dios para un Dios un Dios que no es el de las religiones un Dios que no es humano un Dios que está en algún lugar del cosmos no importa pero saber que la conexión la tiene que hacer porque después que se vaya de este planeta cualquier alma una vez que ya se ha juntado con su alma gemela y transita nuevamente por los planetas etéricos para salir a otro sistema solar a otro sistema solar con otro tiempo con otro cuerpo más sutil estamos hablando siempre de energía siempre de energía una vez que ya sale de este sistema solar y del segundo sistema solar el alma ha completado su devenir físico en esta humanidad es decir ha logrado reconocerse en un primero y segundo nivel dimensional energético informativo una hija de Dios un alma que ya puede trabajar como una esencia segura para cumplir el plan de luz y de amor que cualquier planeta necesita realizar los planetas cíclicamente negativizan y positivizan de acuerdo a lo que esta humanidad o de acuerdo a lo que la humanidad o los seres que lo habitan vayan hacia el lugar que tienen que ir o bueno generen cualquier dispersión poco deseada nuestro planeta es la tercera vez que cayó en una en una cuarentena cósmica y por eso nosotros vamos a hacer vamos a empezar el camino que va a llevar dos mil tres mil años bien llevados de mucha conciencia que serán los tiempos acuarianos y después capricornianos para poder liberar a este planeta de realmente los seres que no quieren que evolucionen así que por eso nosotros lo mejor que podemos hacer es tener información ver si resonamos con esta información porque es cierto que y eso yo lo veo hay otras informaciones que son mucho más simples mucho más fáciles que suenan mucho más lindo pero que en realidad me dejan en un plano bastante básico de información el el sentido es que en los próximos videos yo voy a hablar de los siete cuerpos que nosotros tenemos y la información que tiene cada uno lo que necesitamos saber y a partir de ahí cada uno sabrá qué va a modificar y qué no pero bueno estos esta es información que yo vuelco en mis mapas donde yo observo la persona que tengo adelante cómo va a trabajar con su personalidad física de acuerdo a las resonancias estas que son colores por ejemplo a ver aquí les muestro para que vean ¿se dan cuenta? son colores todos estos son colores y ahí es donde se ve cómo esta persona va a sincronizar o no con su información y con la información del alma es eso y eso también se ve en los cursos ah eso también les quiero avisar en febrero ya voy a alargar cursos para que vayan teniendo idea va a ser una parte astrológica un curso para astrología otro curso va a ser cada vez más información de este tipo de energía de los cuerpos energéticos de que sin saber bueno se va a empezar a manejar mecánica cuántica para que podamos entender cómo funcionamos es fundamental poder entender cómo funciona este mundo cómo funciona mi mundo mi cuerpo y todo lo demás así que bueno les agradezco mucho que me hayan escuchado les agradezco que estén ahí también les agradezco que dejen sus comentarios y por favor acompáñenme en los vivos de los días martes en instagram y bueno muy bien les dejo un lindo fin de semana en nuestra argentina querida un beso para todos gracias